¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como supuse ¡Es! ¡Una máquina de matar este arma! ¡Ya! Me estoy dando cuenta No se mueve mucho, pero sigue siendo una puta máquina de matar, está rota. Es como todo lo malo que tenían los calotutis antiguos, ¿aquí no existe o qué? No se mueve mucho, no se mueve mucho. No se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho. No se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho. No se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho. No se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho, no se mueve mucho. y ya está